¡Suscríbete al canal! Y les desearemos lo mejor en donde sea que estén Pero, aparte no solo eso Sino que también veremos el lado oscuro de estas participaciones Un tema que pareciera ser especulativo Pero que toma fuerza y conexión Cada que avance este video Como un creepypasta, pero quedará tu criterio al final Y que mejor quede hablar de colaboraciones Que colaborando con un G-Fan aquí presente Denle la bienvenida al usuario Stoopy4444 ¿Qué tal chicos? Yo soy Stoopy4444 Subo videos de gorilas Y otras cosas random Link de mi canal en la descripción Y es un placer estar contigo en tu canal 3AntonioG Gracias por la oportunidad de hacer este video muy interesante Al igual que el de mi canal Igual, link acá abajo Ya no quiero interrumpir más ¿Qué te parece si comenzamos? Bien, llegó la hora de proseguir el tema Soy de StoRG Aquí vamos Comencemos con una de las colaboraciones un poco desconocidas de la banda Allá por el año 2001 Estos salían en equipo con los chicos del hip hop llamados D12 Colaboración que se hizo para crear la canción 9-11 El cual habló de esta canción en mi otro video de algunas canciones desconocidas de la banda Velo después de ver este video Bien, bien, suficiente de spam por hoy Prosigamos ¿Pero quién es D12? Es un grupo de hip hop originario de Detroit, Michigan Fue formado en 1990 Junto con Eminem, líder del grupo Pero lo que recordaremos aquí son los caídos Que alguna vez formaron parte de este grupo Tal es el caso de Proff Conocido por sus cercanos como Dishon Hulton Rapero que trabajó como solista sacando así dos discos independientes Entre por el año 2004 y 2005 Dishon sería el alma de la banda D12 Y todos lamentaríamos su pérdida el 11 de abril del 2006 Esperen, ¿11? ¿Tendrá acaso relación con el título 9-11? Digo, 6 al revés, 11 de abril, 9-11 La muerte de Dishon Hulton Se dice fue a causa de tiroteos Entre pandillas raperas de Detroit Existen versiones a la fecha De que él inició dicho pleito O que solo fue víctima Nadie lo sabe Pero Eminem a todo esto Lamentó mucho su partida No solo Proff fue el único en irse de la banda Sino que también Bugs O por su nombre Karnan Paul Pitts Partió de la misma forma Pero esto ocurrió en 1999 Es decir, él no llegó a dar la colaboración con Gorillaz Igual forma se le recordará como El integrante de su banda Su causa de muerte fue por tres impactos de bala Una verdadera lástima Ahora nos vamos al primer álbum El cual contó de 15 canciones incluidas Pero la más memorable Se encuentra en el track número 12 Lanting Simon ¿Qué pasa contigo? El cual cuya lírica se encuentra en español La única en su idioma hasta el momento Le agradecemos esa voz y colaboración Al buen Ibrahim Ferrer Un cantante de son cubano Y que lo caracteriza de su voz pura y suave Ganando Grammys en cada disco que sacaba Buenas canciones Interpretaciones Y una bella trayectoria Lo admito Seguí a este genio clásico Gracias a Gorillaz obviamente Y puedo decir que lo recomiendo en serio Siendo del gusto de muchos europeos Como ingleses E inclusive japoneses Fíjense Lastimidamente partió la edad de 78 años El 6 de agosto del 2005 Con eso de que saldrá otra canción de Gorillaz en español Aún así Consideró la participación de Ibrahim La tonada con más sentimiento en lo personal Fue homenajeado en el concierto Demon Days Disponible en DVD En el año 2006 Yendo al segundo álbum Contando con el mismo total de 15 canciones Y el disco más popular vendido de su trayectoria Demon Days Este disco tampoco se salva de incluir En su lista de grandes iconos que se han marchado Siendo así el tag número 8 Titulado Every planet we reach is dead Junto con el colaborador Ico Turner Pero no en vocales Sino más bien Siendo este participe En cuanto al apoyo al tocar el piano Y obteniendo su solo a finales de la canción Ico Turner fue un músico de rock Y Blueys Estadounidense Considerado como uno de los pioneros del rock and roll Falleciendo así el 12 de diciembre del 2007 La causa de muerte fue una sobredosis de cocaína Aunque también contribuyeron problemas Cardiovasculares Y enfisema por culpa de la gran adicción que tenía a las drogas Continuando dentro del álbum más popular Igual se mostró otra pérdida muy grande Esto debido a la participación de un grande en la industria del entretenimiento Colaborando en el track número 13 El mismísimo Dennis Hooper Actor, director de cine Realizador, pintor, poeta, fotógrafo y artista Falleciendo el 29 de mayo del 2010 No Dennis tú no Era, mejor dicho Es de mis mayores influencias en cuanto al tema de esta industria Su participación a esta canción fue el narrar una historia Considerando este track como una fábula Y no una canción El cual habla de inocencia, retribución y codicia Gran tema para su armoniosa voz Envuelta de misterio y oscuridad Gorillaz le hizo un homenaje en el concierto de Glaston Burnie En junio del 2010 Colocando en la pantalla puertas de su carrera Hermoso Lanzándonos ahora al tercer disco Y el más armonioso, suave y relajante Plastic Beach Cuenta con el que podría decirse el más importante colaborador Bobby Womack Participando en Stylo Canción que marcaría el regreso de Gorillaz en años Desde 2005 a 2010 En ese entonces Acá nos damos cuenta lo importante que fue Womack Para Gorillaz Igual ha colaborado en otras canciones como el bellísimo tema Club of an Owen Una hermosísima canción El penúltimo track del álbum ya mencionado Y también participó en el otro disco de la banda The Fall En el tema Bobby Infinix Bobby, conocido como Robert Wayne Womack Un cantautor y músico estadounidense Estuvo nativo desde los comienzos de los 60 Siendo conocido por sus géneros Soul, Rock'n'Roll, Doo-Wop, Gospel, Country y Funk Fallecería el 27 de junio de 2014 Podría asegurarles que este fue un gran golpe para Damon Ard Ya que él lo consideraba como un ejemplo Motivador e inspiración para su carrera en la música El que más lamentó su partida Una glástima tan grande Actualmente es homenajeado cada concierto de la gira Humans Y tiene una fuerte inspiración en la canción de Andromeda Y sin duda uno de mis colaboradores preferidos En realidad lo que Womack backó para Ardman fue demasiado Una fuerte inspiración musicalmente hablando Para el álbum de Damon llamado Every Robots Siguiendo con el tema de Plastic Pitch El track número 9 Se encontraría un temazo que a la fecha lo considero como uno de mis favoritos Y por qué no Si ese colaborador en turno fue uno de mis artistas favoritos Que escuchaba antes de dicho crossover épico Me cae Hablo de Some Kind of Nature Junto al gran Lou Red Poeta, cantante, guitarrista y compositor de rock Enormemente influyente en la cultura pop de la década de los 60 New Yorkino y experto en el rock experimental y alternativo Muere en mayo del 2013 Debido a una operación en el hígado Cuando me interesa su participación a Gorillaz Me hype en serio Y en su muerte Sentí feo me cae Tengo entendido que no le hicieron homenaje en un concierto Ya que esta canción no fue tan sonada para esos eventos Ni menos por ser single y así Ni en la gira actual han tocado esa Lástima Espero y lo hagan Pero a la fecha lo sigo recordando Y bueno Así es como concluye la lista chiquillos Grandes de la música Cuyo legado, trayectoria y vivencias Dejaron a futuras generaciones Para que estos no se inspiren En cuanto al tema de la música y entretenimiento se trata Pero ¿Por qué maldición de Gorillaz? Bueno, según yo No sé si lo hayan notado otros Pero Escuchen Estos colaboradores Han muerto justo cuando surge una nueva fase álbum Siguiente O antes de que se estrenase O confirme dicho material Curiosamente Luego del previo al que ellos habían participado ¿Maldición? ¿O quizás solo sea mera coincidencia? Lo sé, lo sé Suena muy creepy, ¿no? Por cierto No solo esta supuesta maldición Afecta a los colaboradores También una simple referencia O atributo puede conectar A dicho evento final Como la pequeña lista siguiente En el Instagram oficial De Jamie Hewlett El 6 de diciembre de 2015 Público una fotografía Del mismísimo David Bowie Un famoso cantante impulsor E inspiración de muchas bandas actuales Esta publicación causó especulaciones Si él colaboraría con Gorillaz Una canción inédita O reabriría la fase con él Entre otras teorías Recuerden que para esa fecha Aún no se sabía Mucha información sobre Good Humans Pero Conociendo a Bowie Este no acepta participar mucho En proyectos ajenos Dado descartando su aparición en el disco Lo más curioso fue la fecha que mencioné El 6 de diciembre Publicaron la foto Y luego de un mes El 10 de enero del 2016 Este fallece Dejando desconcertados a miles Esto habrá sido Predicción O coincidencia tal vez Bueno y el más reciente ocurrido En este año Para ser exactos El 10 o 11 de julio Ocurí la sensación En Vancouver, Canadá La canción M1A1 Pero en Boston Formaría parte del setlist en vivo Como una apertura De sus eventos en la gira Curiosamente El director conocido Por sus películas de zombies George y Romero Fallece el 16 de ese Mismo mes de julio A una semana la diferencia Tras tocar esa canción Que tenía tiempo De no haberla tocado Desde hace tiempo Desde la fase 1 Tiene años Fíjense Pero que tiene que ver La conexión que hay Entre Romero y M1A1 Resulta que esa canción Como curiosidad Los gritos de auxilio Que se oyen al inicio De dicho tema Pertenecen al sample De la película Day of the Dead De George Romero ¿Otra predicción? ¿Coincidencia? ¿Impactados? Sinceramente No sabemos O por mi parte Más bien No sabemos mucho Sobre esta maldición Podría ser mera coincidencia Pero en cada álbum De gorilas Un colaborador Tiene que fallecer Y es muy triste Y raro Ya que se podría creer Que es solo coincidencia Pero es demasiado Con el fin de este video Solo buscábamos Informar Espero que nadie Le haya afectado Respetamos Cada uno de estos Fallecidos colaboradores Murdoch Esto es parte De tu pacto ¿Verdad? Responde ¿Cuál creen ustedes Que sea el artista De la fase 4 Que a futuro No llegue O tal vez sí A ver la fase 5 A futuro Ay chiquillo Ya en serio Primero que nada No nos dejemos llevar Por las supersticiones Son curiosos Los casos Y los hechos Ocurridos A los ya mencionados No creo en eso De maldiciones Pero puede ser Criterio suyo Si lo siguen Pensando todavía Hay una respuesta A todo esto Y es muy lógica Es la siguiente Algunos ya estaban En su edad avanzada Otros tenían problemas De adicción E incluso Asuntos personales Fuera de su trabajo musical Es increíble Ponernos a pensar Muchas cosas Pero también Con el fin De no ofender Nada ni a nadie No me paso Con este tema más Dejémoslos Y que en paz descansen El verdadero motivo Y objetivo De este video Fue recordar Los que se han ido Y formaron parte De nuestra banda favorita Pero también Reconocerlos Por lo que fueron Y por sus proyectos Ajenos personales Ya que el gusto De otras bandas Y artistas Vaya en aumento De nuestro repertorio Incrementando El buen gusto musical Y bueno Antes de finalizar Agradezco la asistencia Del usuario Estúpido 4444 Gracias por participar Éxito y suerte En tu canal ¿Algunas palabras De despedida? Esto sería todo Repito Muchas gracias 3AntonioG Por esta gran oportunidad Espero Y en alguna otra ocasión Podremos volver a repetirlo Hasta luego Y bueno Chiquillos Aquí termine Vesas semanas Si te gustó Dale like Comer Si es compartir Muchísimo mejor Suscríbete Y sabrás Cada cuándo Puedo subir Vídeos Si que es Cada semana Quincena A medias Año Me jubile No sé Soy de Sintor NG Nos vemos Sintor